Me hago pajas en la cama, me hago pajas en el baño, me hago pajas en el cine y el otro día me hice una en los baños de Piccadilly Circus. Russell se masturba hasta 25 veces en un fin de semana. Es una sensación electrizante. ¿Pero a qué precio? Me dolía mucho, muchísimo debajo de las pelotas. Da miedo. Paul se masturba hasta 12 veces al día. Comprendo lo que está pasando la gente que está enganchada a la heroína. El mono no es tan duro, pero tiene que luchar para controlarse. ¿Hay baño? ¿Dónde cojones está? Durante las tres próximas semanas acompañaremos a Paul y Russell en su difícil camino para liberarse de su adicción a masturbarse. Trastornos psicológicos, impotencia y disfunción eréctil. Da muchísimo miedo. No sé qué voy a hacer. Si esto no funciona, no sé qué voy a hacer. No puedo parar de masturbarme. El 95% de los hombres admite que se masturba, pero algunos hombres lo hacen más que otros. Mucho más. Seguro que mucha gente piensa que masturbarse de forma compulsiva no es ningún problema, porque todo el mundo se hace pajas. Sin embargo, se podría comparar este problema con el del alcohol. Todo el mundo bebe, pero para algunas personas el alcohol se convierte en un veneno. Russell es heterosexual y se dedica a la gestión de costes. Vive en Londres y es adicto a la masturbación desde hace más de 30 años. El máximo. Un viernes por la tarde llegué a casa y no volví a salir de casa hasta el lunes para ir al trabajo. Me masturbaría unas 25 veces a lo largo del fin de semana hasta que me fui otra vez al trabajo. Algunos días pienso, vaya, estoy cachondo. Me obsesiono con la idea y no paro de buscar en Internet cosas que me exciten. Si os fijáis ahí, mirad la cochambre de ahí abajo. Fijaos en esta parte de la alfombra donde me corro. Las grandes corridas llegan hasta aquí, pero la mayoría del semen está aquí. No creo que la gente se dé cuenta, porque es imposible que nadie se imagine que todo esto es lefa. El único alivio de Russell es el deporte. Hace remo con David, su mejor amigo, desde hace cinco años, pero ni siquiera así puede resistirse. Yo creo que después de hacer deporte me pongo cachondo porque me siento bien conmigo mismo. Siento un cosquilleo en la polla, me late. Así que siempre me hago una paja después de hacer deporte. Me hice una paja en ese váter de ahí. La gente llamaba a la puerta porque quería entrar, así que tuve que dejarles entrar y volver unos cinco minutos más tarde para terminar. Pero, ¿qué le vas a hacer si solo hay un baño, no? Él sabrá lo que hace, ¿no? Bueno, si lo hiciera en medio del bar le diría algo, pero bueno, Russell es así. Puede que sus amigos lo vean como una rareza inofensiva, pero se trata de un mecanismo de afrontamiento al que Russell ha recurrido desde que descubrió la masturbación a la edad de ocho años. Me tranquiliza, me relaja. A veces me siento desesperado, muy nervioso, y al hacerlo siento como si me hubieran querido. Sin embargo, últimamente, esta adicción ha empezado a pasarle factura a Russell. Me entró de repente un dolor terrible. No fue gradual, sino que me dio como un calambre debajo de las pelotas, más o menos. Creo que al hacer esto tanto, me he hecho daño en la próstata. Porque ha tenido que trabajar muchísimo para producir semen para las eyaculaciones. Da miedo. Russell ya ha probado muchos tratamientos en el Reino Unido, incluida la psicoterapia, en un intento por superar su adicción. Guantes antimasturbación. Sí, son guantes de boxeo, pero ¿sabes qué? A mí no me destendrían. Ahora quiere probar varios tratamientos, los más radicales del mundo, y para ello se va a Estados Unidos. Tengo la sensación de que he llegado a un punto en el que soy capaz de hacer este viaje, porque estoy receptivo. Es el momento perfecto, así que me voy a Estados Unidos, donde unas personas me van a tratar y donde voy a encontrar distintas salidas de este callejón. Cuando vuelva, espero ser un tío con menos problemas que ahora. Paul es gay y vive solo en Leeds. Se masturbó por primera vez a los 14 años y desde entonces no ha parado. Me puedo hacer como mínimo unas 7 pajas al día, pero si utilizo los juguetes pueden ser más. Unas veces hasta 12, otras una cada media hora. He perdido 8 trabajos por culpa de mi adicción, y algunos eran bastante buenos, pero tenía que irme cuando empezaban a sospechar de mí. Tener una relación no me sirve de nada. Lo deseo más que nada, pero ya me he acostumbrado a que no sea así. A pesar de que quiero tener pareja, he acabado aceptando que no voy a poder mientras tenga este problema. Así que no puedo hacer nada. Me encanta la viagra. ¿Qué más pone? El primer día que grabamos a Paul, se fue de compras con Sharon, su mejor amiga y la única persona que sabe lo grave que es su adicción. Oye, ¿de verdad te has hecho una paja antes en casa de mi madre? Dos. ¿Y dónde, en el baño? Oh, Dios, mi madre se va a pillar un cabreo. Ya han pasado tres horas desde la última vez que Paul se ha masturbado y es evidente que le está empezando a cambiar el humor. Estoy muy preocupada porque creo que mucha gente piensa que tiene un problema de actitud. ¿Te encuentras bien? ¿Estás seguro? Sí, bueno, no. Evidentemente. La gente interpreta que es agresivo y arrogante. Voy a tener que ir a un baño a aliviarme dentro de nada. Algunas veces se pone irascible y normalmente le pasa porque necesita hacerse una paja. La verdad es que me preocupo mucho cuando te pones así. ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien. ¿Quieres ir al baño? No, primero me tendré que tomar algo, ¿no? ¿Ahí, lavavos? Hasta luego. La verdad es que en esta situación no sé cómo actuar porque le contesta mal a la gente y eso, porque se pone muy, muy nervioso y se siente frustrado. Quiere mandarme a la mierda y yo vengo a preguntarle, ¿estás bien? No sirve de nada, pero es que a veces cuando se pone así no sé cómo tratarlo. Ya me encuentro mejor, mucho mejor. A veces es peor. Soy capaz de gritarle a la gente por la calle si se pone en medio. Me enfado muchísimo, pero en este caso no me he puesto muy mal. Evidentemente me he puesto bordes, pero eso no es nada. No lo entiendo. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Qué me pasa? Miro a los demás y me pregunto si estarán haciendo lo mismo. Pienso en si irán al baño para lo mismo que yo, pero no es así, claro. Y la verdad es que te agobias mucho al pensar que eres el único que hace esto. Por culpa de su adicción es incapaz de tener pareja y de conservar el trabajo. Ahora además el mono le provoca terribles cambios de humor, así que ha decidido empezar un tratamiento. Quiere probar un método más convencional que el de Russell y ha aceptado marcharse a Londres para asistir a terapia intensiva. ¿Desesperado? Yo creo que desesperado no es la palabra. Espero, eso sí, que no resulte una pérdida de tiempo, porque si fuera así, no sé qué haría ni a quién podría acudir. Sin embargo, superar su adicción va a ser mucho más duro de lo que cree. Necesito hacerme una paja. Me cago en la leche. No encuentro la puta habitación. Russell se masturba hasta 15 veces al día, pero últimamente sufre dolores terribles en la próstata que no puede aguantar. La psicoterapia no le ha servido de nada. Así que se ha marchado a California a probar uno de los tratamientos más radicales que existen en Estados Unidos. Me encantan las mujeres de Los Ángeles y las mujeres de Los Ángeles son muy atractivas, por lo menos las que he visto. Si viviera en Los Ángeles, madre mía, estaría con lo que me masturbo ahora. Está claro que me acabaría haciendo daño físico porque están buenísimas. Russell nunca ha podido estar más de un día sin hacerse una paja. Lo adoptaron cuando tenía nueve meses y hace tiempo que llegó a la conclusión de que la ansiedad que le produjo separarse de sus padres puede ser la causa de su adicción. Yo creo que debe de tener algo que ver con la falta de cariño. Es un patrón en el caso de los niños adoptados. Ahora soy adulto y aunque soy capaz de pensar racionalmente en el tema, sigo teniendo ansiedad. Aún siento pánico y me desespero, sobre todo cuando estoy solo. La adicción de Russell está muy arraigada en su alma, así que ha venido a Los Ángeles a ver a un experto en medicina china tradicional. Me voy a hacer este escáner porque la imagen termográfica nos dirá en qué parte del cuerpo estoy perdiendo nutrientes esenciales. Veremos qué daños le estoy provocando a mi cuerpo al masturbarme en exceso. Estoy cagado. ¿Por qué? Porque mi cuerpo es muy importante para mí, así que estoy cagado, sí. El doctor Liu lleva más de 10 años tratando a sus pacientes con termografías y homeopatía. Esto es para la menopausia masculina. Para la menopausia masculina. Esto es para los problemas para dormir. Va muy bien para todo tipo de problemas de sueño. Sin embargo, esta es la primera vez que trata a alguien que padece una adicción tan grande a la masturbación. ¿Cuál es el problema? ¿Desde cuándo lo tienes? Me masturbo todos los días entre 5 y 8 veces. Los fines de semana no salgo ni quedo con nadie, puedo llegar a masturbarme entre 10 y 15 veces al día. De vez en cuando me entra un dolor terrible en la parte de la ingle debajo de las pelotas. Es un dolor terrible que llega de repente y acabo en el suelo doblado de dolor. Vamos a la otra sala a hacerle la termografía. De acuerdo, gracias. Quítese la ropa y póngase ahí. ¿Aquí? Vale, póngase ahí de pie. Por primera vez en su vida, Russell se somete a un examen físico para averiguar si su adicción le ha provocado algún daño. Según la termografía que le realiza el doctor Liu, los daños son mucho peores de lo que Russell esperaba. Si Russell no dejara ese vicio, no superará la adicción. Empezarían a dolerle los dientes, perdería los dientes, le dolería la espalda, sentiría debilidad en las rodillas, cansancio, depresión, trastornos psicológicos, impotencia y disfunción eréctil. La masturbación le está provocando problemas en todo el cuerpo. ¿Me he masturbado tanto que ya no hay solución? ¿Se pueden curar los daños? Si te tomas unas hierbas durante seis meses o... De tres a seis meses. Sí, de tres a seis meses. Sí. Creo que el problema se solucionará. Qué alegría. Qué bien. Es un alivio. Es un alivio. Lo haré. Lo haré. Muchísimas gracias. De nada. Pase a la otra sala. Sí, encantado. Gracias. Mientras el doctor Liu mezcla sus hierbas para ayudar a Russell a dejar su adicción, él se queda solo estudiando los impactantes resultados de la prueba. Vaya, es impactante lo que me he hecho, ¿verdad? Lo bueno es que el doctor Liu puede curarme con medicina natural. Es un alivio, pero espero que baste para ayudarme a superar este vicio. Porque esto da mucho miedo. Esta es la medicina para la masturbación. Una fórmula especial. Son 300 dólares. Vale, 300. Muchísimas gracias. A usted. Que tenga un buen día. Igualmente. Después de gastarse 300 dólares y tomarse una caja de pastillas, Russell espera que las hierbas le hagan efecto. Aunque no sea un remedio médico mágico, sí me ayuda mentalmente y equilibra mi forma de pensar. Funcionará, ¿verdad? Voy a intentar no hacerme más pajas en lo que queda del día. Yo creo que podré hacerlo después de lo que he visto en la consulta. Estoy convencido de que puedo. Aquella noche dejamos a Russell solo, con una cámara como única compañera. No sabíamos muy bien qué tal lo iba a pasar. Estoy pasando por un mal momento. Tengo mucho en qué pensar. Me empiezo a poner triste. Sí, es el momento más duro. Por eso lo voy a hacer. Es lo único que me ayuda a superar este momento. Me hago una paja y se me alivia muchísimo el dolor, pero solo un tiempo. Ya veremos cuánto. Bueno, allá voy. Sí, me siento mucho mejor. Qué bien. Ya está. Me siento mucho mejor. Bueno, hasta mañana. No le va a resultar fácil superar su adicción. Volvemos a Inglaterra, donde Paul llega a masturbarse con sus juguetes sexuales hasta 12 veces al día. Esta adicción le impide trabajar mucho tiempo en el mismo sitio y tener pareja. Además, ahora está empezando a provocarle bruscos cambios de humor. Paul ha buscado una solución distinta a la de Russell para superar su adicción. Se ha marchado a Londres para participar en un curso de psicoterapia. Sin embargo, cosas tan sencillas como ir del punto A al punto B le resultan una auténtica pesadilla. Ya han pasado cuatro horas desde la última vez que se ha masturbado y la frustración está provocando que empiece a perder el control. Deprisa, joder. No encuentro la puta habitación. Quite de medio. ¿Dónde cojones está? ¿Qué pasa? Dios. Ahí, Dios. Ya he llegado. Encima no funciona. Joder. Ya estamos aquí. Paul va a participar en un curso intensivo de una semana que imparte a Christophe Duars, un experto en adicciones sexuales. Va a tener que contar por primera vez detalles muy íntimos de su vida para así superar su adicción. El deseo de masturbarse es, para un masturbador compulsivo, tan fuerte como las ganas de consumir heroína de un adicto a la heroína. Y las consecuencias para la vida de ambos son similares. Yo pienso que es muy duro ver claro qué tienes que hacer y a qué tienes que renunciar. Pero si quiere mejorar, si está decidido a curarse, va a tener que ser capaz. Espero no llevarme ningún disgusto grande. No quiero. Quiero que todo vaya bien. No creo que vaya a ser así. Hola, tú debes de ser Paul. Soy Christophe. Bienvenido. Pasa. Gracias. Lo has conseguido. ¿Qué tipo de juguetes tienes? ¿De qué tipo son? ¿Qué clase de juguetes tienes? La mayoría son vibradores y eso. No tengo nada más. No tengo nada raro, solo lo normal. Vamos a echar la vista atrás. ¿Cómo resumirías los primeros siete años de tu infancia? Fueron muy buenos años. Los primeros siete años fueron muy buenos. Fue a partir de entonces cuando todo empezó a ir de mal en peor. Empezaron a hacerme la vida imposible en el colegio. Y tuve que aguantarlo. Bueno, hasta que lo terminé. ¿Y cómo te hacían la vida imposible? Me decían de todo. Todo lo que sabe decir un niño. Cabrón desviado, maricón de mierda, muerde almohadas y todo eso. Me decían todo, todo lo que se te ocurra. Con el tiempo empezaron a darme puñetazos, a pegarme cuando salía de clase y cosas así. Al final acabé en el hospital por una paliza que me dio un grupo de doce chicos. Supongo que una de las cosas con las que voy a tener que ayudarte es que no se dieron cuenta en casa. No sabían qué hacer. Estaban tan perdidos como yo. Bueno, vamos a retroceder en el tiempo un poco. ¿Cuándo descubriste que masturbarte era un consuelo para ti? Al principio, y durante un tiempo, me sentía contentísimo, feliz y normal. Me iba a casa, me hacía una paja y me sentía bien. Con el tiempo, me di cuenta de que cuando me sentí realmente aliviado fue cuando empecé a llevarme los juguetes al trabajo a diario. En cierto modo, me da bastante miedo no llevarlos encima por si no tengo nada a lo que recurrir, por así decir. ¿Es la relación principal de tu vida? ¿Es la relación más importante que tienes? Es la única que tengo. ¿Tú crees que sí? En este momento, sí. Es la única que tengo. Llega un momento en el que sientes que esa persona que dice ser tu amigo te deja solo a pesar de que estás deprimido, desesperado, quizá, aislado. Creo que sería una gran idea que le escribieras a tu adicción, a tus juguetes, una carta de despedida. Porque te vas a despedir de tu mejor amigo. ¿Estás preparado para intentarlo? Lo voy a intentar. No sé qué hacer. No sé qué poner. No puedo. Es que no sé cómo... Me parece un poco tonto escribirle una carta a un puto vibrador, ¿no? ¿Qué tal te ha ido? Bueno, no sabía muy bien qué poner, pero lo he hecho lo mejor que he podido. ¿Te ves capaz de leerla en bozolta? Durante los dos últimos años has sido el mejor amigo del mundo. Siempre has estado a mi lado cuando necesitaba un hombro sobre el que llorar. Siempre me escuchas. Sé que siempre has sido bueno conmigo. Nunca me has juzgado, ni me has pedido nada, y nunca me has hecho daño como otros muchos amigos. He comprendido que ya no necesito tu amistad. Esto es muy difícil para mí, pero estoy seguro de que seremos capaces de seguir adelante el uno sin el otro. Si te parece bien, Paul, creo que podemos dejarlo por hoy. Por así decirlo, estamos abriendo la caja de Pandora. Él ha visto lo que hay dentro y ha dicho, ¡ay, Dios mío! La ironía es que lo único que le alivia la ansiedad es el objeto del que le he pedido que se deshaga. Espero que los próximos dos días no le resulten demasiado duros. supongo que tendrá muchas ganas de utilizarlo. Voy a intentar aguantar todo lo que pueda para ver cuánto puedo aguantar. No va a ser sencillo, ni agradable, y no creo que aguante mucho. Lo voy a intentar, pero no creo que sirva de nada. Esa noche, Paul decide darse un paseo por el Soho. Da la impresión de que la terapia de Christophe aún no ha tenido ningún efecto positivo. Antes de venir a la consulta, pensaba que estaba mal, pero la sesión me ha traído más recuerdos, y yo creo que ahora estoy aún más jodido. Me jode mucho pensar que esto es lo único que tengo, y a veces lo pienso. No tengo demasiada fe en mí mismo. No confío demasiado en mí. Lo que más me gustaría en el mundo es ser otra persona durante un tiempo. Por lo menos un día, para saber cómo viven los demás. Me gustaría ser una de esas personas. Las miro y pienso, me gustaría ser una de ellas. Se sientan en un bar, echarse unas risas con los amigos sin preocuparse por nada, sin problemas. Son felices y punto. No sé qué voy a hacer. Si esto no funciona, no sé qué voy a hacer. El impacto que le ha supuesto descubrir el deterioro físico que le ha provocado su adicción a la masturbación no ha conseguido asustar a Russell tanto como para cortar por lo sano. Sigue masturbándose hasta diez veces al día. La raíz de su problema es el vacío que siente cuando no tiene más remedio que estar solo. Creo que cuando siento ese hueco, ese vacío, cuando tengo esa sensación tan horrible en el fondo de mi ser, necesito algo que me ayude a sentirme mejor conmigo mismo, a sentirme más feliz con mi vida. Russell ha viajado a Memphis porque le han hablado del reverendo Bill Perry, un adicto al sexo que se curó con ayuda de Dios. Cuando te sientes atraído por algo como la masturbación o la pornografía y la masturbación juntas, la atracción acaba dominando tu mente y no puedes pensar en lo espiritual porque estás pensando en lo carnal. Puede que parezca improbable que el método radical del reverendo Barry funcione, pero la familia de Russell era cristiana y si puede ayudarle, está dispuesta a probarlo. La verdad es que estoy abierto a este método y a cualquiera que me pueda ayudar. Por primera vez en mi vida voy a poder hablar con alguien que no se va a asustar al oírme, que se va a creer lo que le cuente y que va a comprenderme a la perfección. Así que va a ser muy alentador. Sé cómo te sientes. De verdad, lo sé. He pasado más o menos por lo mismo que tú. Llegó un momento en que cada vez quería más pornografía, más relaciones, más masturbación. Ahora pienso que Dios me estaba llamando, que tiraba de mí y un día me di cuenta. No puedo seguir así. Tengo que romper este círculo vicioso. Bueno, ¿quieres rezar conmigo para que el proceso empiece? Sí, por favor. De acuerdo. Inclina la cabeza y reza conmigo. Padre nuestro, sé que he pecado y sé que necesito seguir la vida que me ofreces. Moriste en la cruz y resucitaste de entre los muertos y lo hiciste por mí. Por eso quiero salvarme. La verdad es que he sentido un gran impacto en mi interior al escuchar sus palabras. Una de las formas que tiene un cristiano de dar un primer paso y comprometerse es el bautismo. Puedo organizarlo todo para bautizarte. Hoy mismo, si quieres. Lo intentaré. Pues vamos allá. Tres horas después de conocerlo, el reverendo Berry empieza el proceso de curación de Russell. Lo bautiza en la piscina municipal. Lo que Bill me ha dicho esta mañana me ha llegado de verdad. He sentido algo. Sus palabras me han conmovido. Bueno, tras profesar la fe que tienes en Jesucristo esta mañana, en la tarde de hoy Bill y yo tenemos el honor de bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. Ya eres nuestro hermano en Cristo. Deja que te dé un abrazo. Dios te bendiga. Gracias. Ha sido una sensación muy extraña. Me han agarrado y han tirado de mí hacia atrás. Ese movimiento ha sido para mí un símbolo del pasado y el salir del agua ha sido como un nuevo comienzo. Es lo que he sentido, pero obviamente sigo preocupado por lo que pasará cuando me ponga muy, muy cachondo y me empiece a desesperar. Se me nublará la mente. Han pasado muy pocos días, muy pocos, así que aún no sé si seré capaz de hacerle frente al problema simplemente amando a Dios. Dios. Bueno, creo que hemos progresado un poquito porque cuando he llegado al motel me doría la polla un poquito y sí, estaba cachondo y bueno. Me la he frotado un par de veces y luego he parado porque me he acordado de... Bueno, he empezado a ver a Bill y he rezado una oración. He dicho, soy más fuerte que esto, soy más fuerte que esto y he conseguido no masturbarme, así que es un progreso. En Londres, Paul sigue una terapia más convencional. Ya lleva la mitad del curso intensivo de una semana con el que pretende superar una adicción que lo lleva a masturbarse hasta 12 veces al día. Pero de momento no ha habido signos de mejoría. Hoy Paul asiste a la segunda sesión con el terapeuta Christoph Edwards. Espero no tener que hablar de demasiadas cosas de las que no me apetece hablar. No sé qué preguntas me va a hacer, pero sé que voy a tener que contestarle. Me da miedo que me pregunte ciertas cosas, eso es todo. Tengo miedo por lo que me va a obligar a hacer. Hoy no me pueden, no me pueden fastidiar mucho porque estoy hecho una auténtica mierda. Me gustaría que dibujaras una isla. He hecho el contorno y me gustaría que crearas una especie de santuario en esa isla. Un lugar seguro para ti. ¿Te sientes preparado para hacerlo? Lo voy a intentar. Bien. Lo que espero de este ejercicio es averiguar qué es seguro para él respecto al resto del mundo. Tengo la esperanza de que me ayude a entender mucho mejor cómo es y cómo se protege. ya he terminado. Perfecto. Hay una valla. ¿Qué clase de valla es? Una valla muy alta. ¿Cómo se entra y se sale de la isla? No se puede. ¿No? No. De acuerdo. Vamos dentro otra vez. Bien. Yo pienso que lo que has dibujado es una imagen de tu vida. Es decir, una fortaleza que impide entrar a la gente. Pero verás, es un arma de doble filo porque impide entrar a los demás, pero también es una cárcel para ti que te impide conectar con la vida, con la gente. Me sugiere Paul que tienes un problema muy grande de confianza cuando estás rodeado de gente. No lo sé. No lo sé. No creo que pueda abrirme a los demás. En cierto modo, me da mucho miedo estar con gente y me cuesta muchísimo confiar en ella. En tu caso, vas a tener que aprender a confiar y tener fe en que si dejas de masturbarte, empezarás a tener auténticas relaciones en tu vida. Ha empezado el carnaval de Notting Hill. ¿Te atreverías a ir? Si te pusieras un reto, ¿estarías dispuesto a intentar cumplirlo? Consistiría en relacionarte con dos personas, simplemente en hablar con ellas. La conversación puede ser todo lo breve que quieras. Solo tendrías que entablar una conversación con dos personas distintas. No estoy seguro de si voy a poder. creo que Paul se ha enfadado un poco por lo que estoy intentando hacer con él. Lo que pretendo es que le haga frente a esa especie de sensación de creerse un inútil, de que la gente piense que dice gilipolleces, que es un gilipollas, de que la gente piense que es un mierda, que no vale nada. Hasta que no empiece a salir a arriesgarse y a relacionarse con la gente, no se va a dar cuenta de que todo eso no es más que una mentira que se cuenta a sí mismo. Estoy un poquito nervioso. Necesito hacerme una paja. Pocos minutos después de salir de la sesión con Christoph, Paul se vuelve corriendo al hotel para estar con sus juguetes sexuales. Además, tengo la sensación de que me vuelvo a casa a estar con mi enemigo. Quiero ir al hotel y utilizarlos. Pero tengo la sensación de que no debería, ¿sabes? Tengo la sensación de que está mal desearlo. ¿Por qué no intentas no utilizarlos? Lo he intentado, ¿sabes? ¿Por qué no lo intentas ahora? Porque sé que si no los uso me voy a volver loco. Quedamos con Paul una hora más tarde, convencidos de que había utilizado sus juguetes sexuales. Al llegar estaba... Quería entrar y aliviarme para sentirme un poco mejor y eso. Me he sentado cinco minutos y he pensado soy capaz, ¿verdad? Puedo aguantarme. He intentado comprobar cuánto aguantaba sin hacerlo. He pensado a la mierda. Y cuando me he tranquilizado un poco he dicho te he vencido, soy mejor que tú y cosas así. Me sentía un poco idiota, pero la verdad es que en cierto sentido ha funcionado porque me ha ayudado a sentirme mejor. Mientras en Memphis el reverendo Berry ha llamado a Russell para invitarlo a asistir a una reunión de cristianos adictos al sexo que se va a celebrar en su piso. Las personas que me van a presentar esta tarde tienen problemas de todo tipo por culpa de la adicción a la pornografía. Muchos de ellos están casados y tienen hijos. Otros están solteros y también hay algunos gays. Me ha pedido que no vengáis conmigo porque, como ya os he dicho, algunos de los asistentes están casados y tienen hijos. Me ha pedido respeto porque es un tema muy delicado y que no os invite a asistir. Padre nuestro, te doy las gracias por reunir a estos hermanos. Este tipo de conductas pecaminosas puede apoderarse de ti. Russell se ha pasado la tarde escuchando el sermón del reverendo Berry que ha explicado su idea del cristianismo a los presentes. Como dice la Biblia, recoges lo que siemás. Es muy bíblico. Sin embargo, cuando llega el motel a las 10 de la noche, el humor le ha cambiado de forma radical. Bill ha dicho que los gays son obra del diablo. Que Dios nunca aceptaría a los homosexuales porque son una obra del demonio. Si eres gay, es que estás en manos de Satanás, es que estás bajo la influencia del diablo. En mi opinión, eso no es ser cristiano. Yo no pienso así, y no creo que la Biblia diga eso. La Biblia deja muy claro que la homosexualidad es un pecado. Como ya sabrá, hay personas que nacen siendo así. Si aceptamos que se puede nacer así y que es parte de la naturaleza de alguien, habría que admitir que también se puede nacer con otro tipo de predilecciones y de conductas. ¿Es la pedofilia aceptable? ¿Deberíamos aceptar este estilo de vida en nuestra cultura? Confiaba de verdad en que el reverendo Berry lo curaría de su adicción, así que ahora parece que el viaje a Memphis de Russell ha sido un gran paso atrás. Siento que me han estafado, estoy decepcionado, me siento traicionado, así me siento, estoy destrozado. Después de lo que ha pasado esta tarde, al volver al hotel he dicho, a la mierda todo, me voy a poner una porno y me voy a hacer un par de pajas para limpiarme otra vez, por así decirlo. Russell está luchando. Me voy a correr. Y en Londres, Paul progresa muy lentamente. Christophe Edwards, su terapeuta, piensa que para superar su adicción tiene que empezar a confiar en los demás. Así que le ha puesto como deberes hablar con dos extraños que se encuentre en el carnaval de Notting Hill. Estoy un poco más animado que antes, porque me estoy esforzando para hacerlo. Me digo a mí mismo que va a ser bueno para mí. Sigo estando un poco nervioso, pero voy a intentar hacerlo. Paul llegó al carnaval a las dos de la tarde lleno de optimismo, pero tres horas después aún no había reunido el valor suficiente para hablar con nadie. Es que todo el mundo viene hacia mí y además se está haciendo de noche y me estoy poniendo un poco nervioso. Cada vez le queda menos tiempo. ¿Será Paul capaz de superar su miedo al rechazo? Si esto no me sirve de nada, me voy a cabrear mucho. Venga, vale. A Paul le han puesto como tarea hablar con dos desconocidos en el carnaval de Notting Hill. El ejercicio le ayudará a superar el problema de autoestima que le lleva a masturbarse hasta 12 veces al día. Se está haciendo de noche y me estoy poniendo un poquito nervioso. Ya lleva cuatro horas en el carnaval. Le queda poco tiempo. Acércate y habla con él. Venga, vale. Voy a intentarlo, a ver qué tal. ¿Inglés? ¿Hablas inglés? No. Inténtalo con otro. Vale, bueno. ¿Qué tal? ¿De dónde eres? De Marruecos. Ah, vale. ¿Has quedado con amigos de Marruecos o de Londres? ¿Has quedado con amigos de Marruecos, de Londres o...? La verdad es que no ha sido tan difícil como pensaba. Por lo menos no me ha rechazado. Ha estado bien. Después de cinco horas y veinte cigarrillos, Paul ha logrado por fin hablar con dos desconocidos. Una tarea sencilla que hasta ahora siempre le había parecido imposible. Hace una semana jamás habría dicho que la gente de la calle estaría dispuesta a hablar conmigo. Ahora pienso que sí que quieren. Porque si no, ese chico no se habría quedado ahí hablando conmigo. Me habría mandado a tomar por saco. Después del desastre de Memphis, Russell ha vuelto a California en un último intento por conseguir ayuda. Es cierto que la rama cristiana del reverendo Berry le ha fallado, pero Russell sigue desesperado por llenar el vacío espiritual que siente en su interior. Creo que en el fondo no me gustaba mucho cómo era. Te voy a poner un par de ejemplos. Cuando jugaba al rugby y me rompí la clavícula, seguí jugando. También era sparring y cuando me rompían las costillas seguía yendo al gimnasio. Me gustaba sentir dolor. Creía que no me merecía nada mejor. Russell se dirige a Mount Pinos. Le han hablado de Alan Salazar, un curandero nativo americano con amplia experiencia en el tratamiento de adicciones. En las culturas silvias, en la cultura chumas, aprendemos de los animales. Los utilizamos para ayudar al espíritu. Les pedimos que toda la energía, sabiduría y poder que me envían a mí se la manden hoy a Russell. Alan, espíritu halcón Salazar. Bienvenidos a Mount Pinos, el centro del universo para el pueblo chumas. Bueno, ¿qué esperas de esta visión? Solo quiero sentirme un poco mejor conmigo mismo, Alan. No quiero tener esas sensaciones tan horribles. No quiero sentir el pánico tan tremendo que siento. Solo quiero sentirme mejor conmigo mismo y gustarme un poquito más. Los métodos de Alan sirven para que Russell le haga frente a su subconsciente. Va a utilizar una cabaña de sudación para llevar a cabo un ritual de los indios americanos en el que el sujeto aguanta hasta 60 grados de temperatura. Probablemente, esta es una de las ceremonias más poderosas que se pueden celebrar. En ella, sientes como si te arrastraras de nuevo hasta el interior del vientre de la madre tierra. Puedes liberar tu mente y visualizar y pensar en todo aquello que quieras. La negatividad que hay ahí, sácala, sácala literalmente. Tírala ahora mismo. Por todos mis parientes. Por todos mis parientes. Cuando estaba ahí arriba escuchando, he comprendido que necesitaba fuerza. No quiero seguir huyendo. Quiero hacerles frente a mis problemas emocionales. Así que esperemos que quien sea que nos esté escuchando pueda, sí, pueda darme fuerza y ayudarme a creer en mí mismo y a gustarme un poquito más. Con suerte, me ayudará a llenar un poco este vacío. Alan deja a Russell solo en la cabaña de sudación. Allí la temperatura llega a superar los 50 grados y Russell se ve obligado a contemplar su vida y su problema de autoestima. No sé cuánto tiempo estará ahí dentro, pero será justo el tiempo que le hace falta. Cuando salga, podrá hacerles frente a sus preocupaciones y enfrentarse a sus problemas. Treinta minutos después, Russell sale de la cabaña de sudación. ¿Cómo te sientes? Bien. La verdad es que me ha encantado. He disfrutado mucho. Cuando estás ahí, te concentras mucho, ¿no? El proceso de concentración es increíble. Cuando Russell llegó a Estados Unidos, se masturbaba más de 15 veces al día. Ahora piensa que está listo para reducir ese número de forma drástica. Sé que puedo. Con el tiempo tendré fuerza suficiente para superar mi problema de autoestima. Sé que puedo corregirme. He aprendido a aceptar que Russell no es mal tío. Simplemente tiene que hacer todo lo posible para superar su adicción a hacerse pajas. Voy a ponerme un límite máximo de dos pajas al día y estoy decidido a respetarlo. La madrugada cae sobre Londres y el ansia de utilizar sus juguetes sexuales sigue invadiendo a Paul. Me está costando muchísimo dormir. No sé si la razón es que... No es que esté preocupado porque mañana es la última sesión con Christophe, ni nada. Ahora mismo podría masturbarme, pero no voy a hacerlo. Tengo que intentar volver a dormirme, así que nada. Hoy Paul tiene su última sesión con Christophe y por una vez está animado. En parte estoy deseando que llegue. Sé que suena raro, pero ya veremos qué nos dice. Han pasado cuatro días desde la última sesión, así que me gustaría saber cómo estás. Me he centrado en lo positivo. Me he estado fijando en las cosas buenas en lugar de pensar en lo negativo. La verdad es que has dado en el clavo. Esa es la clave para superar esto. Está muy bien. Una de las cosas que quería hacer en esta sesión era hablar de la parte de ti que siente estos impulsos. Quiero que dejes a Paul ahí sentado y que la parte adicta de ti venga a sentarse en esta silla. De acuerdo, vale. Permíteme. Siéntate aquí. Me gustaría que le dijeras a Paul por qué crees que te ha necesitado hasta ahora. Porque necesitaba a alguien. en quien confiar. Y yo soy ese alguien. Creo que podía apoyarse en mí. ¿Entonces te necesita? No me necesita, pero piensa que sí. ¿Puedes cambiarte de silla? ¿Estás preparado para despedirte simbólicamente de él? Ya no me caes bien. No haces nada por mí. Eres una mierda y voy a estar mucho mejor sin ti. Así que lárgate. Lo dices de verdad, ¿no? Lo digo en serio, sí. Estas sesiones son el primer paso de una batalla que en su caso durará toda la vida. cuanto más tiempo trabaje para recuperarse menos poderosa será su adicción. No obstante, tendrá que estar alerta todos los días del resto de su vida. Espero no recaer. Si me pasa, creo que tengo que hacer lo que me ha dicho Christophe y pensar en cosas positivas. Va a haber muchos momentos malos, pero yo voy a seguir luchando. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Han pasado dos meses y Paul continúa avanzando en la lucha contra su adicción. Ahora solo se masturba una vez al día y usa sus juguetes eróticos de vez en cuando. Después de la última sesión, cuando volví a casa de ver a Christophe, tiré unos cuantos juguetes. Lo cierto es que tiré cuatro o cinco, así que ya solo me queda uno. Esta semana solo he utilizado el consolador que me queda una vez. El martes y ya es sábado, lo cual para mí es impresionante. Russell ya ha vuelto a Londres y también ha mejorado mucho. Las cosas han mejorado muchísimo. Algunas veces me paso dos o tres días sin tener que hacerme una paja, así que es una gran mejora si lo comparas con las de diez a quince pajas que me hacía cada sábado o domingo. Ya no tengo calambres ni me siento mal conmigo mismo. El viaje a Estados Unidos ha estado lleno de emociones. Lo más duro que he hecho en mi vida ha sido abrir las cajas de Pandora que guardaba en mi cerebro. Ahora estoy contento por mí y me masturbo muchísimo menos, así que lo he conseguido. me hago pajas en la cama, me hago pajas en el baño, me hago pajas en el cine y el otro día me hice una en los baños de Piccadilly Circus. Russell se masturba hasta veinticinco veces en un fin de semana. Es una sensación electricizante. ¿Pero a qué precio? Me dolía mucho, muchísimo debajo de las pelotas. Da miso. Paul se masturba hasta doce veces al día. Comprendo lo que está pasando la gente que está enganchada a la heroína. El mono no es tan duro pero tiene que luchar para controlarse. ¿Hay baño? ¿Dónde cojones está? Durante las tres próximas semanas acompañaremos a Paul y Russell en su difícil camino para liberarse de su adicción a masturbarse. Trastornos psicológicos, impotencia y disfunción eréctil. Da muchísimo miedo. No sé qué voy a hacer. Si esto no funciona no sé qué voy a hacer. No puedo parar de masturbarme. El 95% de los hombres admite que se masturba pero algunos hombres lo hacen más que otros. Mucho más. Seguro que mucha gente piensa que masturbarse de forma compulsiva no es ningún problema porque todo el mundo se hace pajas. Sin embargo, se podría comparar este problema con el del alcohol. Todo el mundo bebe pero para algunas personas el alcohol se convierte en un veneno. Russell es heterosexual y se dedica a la gestión de costes. Vive en Londres y es adicto a la masturbación desde hace más de 30 años. El máximo. Un viernes por la tarde llegué a casa y no volví a salir de casa hasta el lunes para ir al trabajo. Me masturbaría unas 25 veces a lo largo del fin de semana hasta que me fui otra vez al trabajo. Algunos días pienso vaya, estoy cachondo. Me obsesiono con la idea y no paro de buscar en Internet cosas que me exciten. Si os fijáis ahí, mirad la cochambre de ahí abajo. Fijaos en esta parte de la alfombra donde me corro. Las grandes corridas llegan hasta aquí pero la mayoría del semen está aquí. No creo que la gente se dé cuenta porque es imposible que nadie se imagine que todo esto es lefa. El único alivio de Russell es el deporte. Hace remo con David, su mejor amigo desde hace 5 años pero ni siquiera así puede resistirse. Yo creo que después de hacer deporte me pongo cachondo porque me siento bien conmigo mismo. Siento un cosquilleo en la polla, me late. Así que siempre me hago una paja después de hacer deporte. Me hice una paja en ese váter de ahí. La gente llamaba a la puerta porque me voy a Estados Unidos donde unas personas me van a tratar y donde voy a encontrar distintas salidas de este callejón. Cuando vuelva espero ser un tío con menos problemas que ahora. Paul es gay y vive solo en Leeds. Se masturbó por primera vez a los 14 años y desde entonces no ha parado. Me puedo hacer como mínimo unas 7 pajas al día pero si utilizo los juguetes pueden ser más. Unas veces hasta 12, otras una cada media hora. He perdido ocho trabajos por culpa de mi adicción y algunos eran bastante buenos pero tenía que irme cuando empezaban a sospechar de mí. Tener una relación no me sirve de nada. Lo deseo más que nada pero ya me he acostumbrado a que no sea así. A pesar de que quiero tener pareja he acabado aceptando que no voy a poder mientras tenga este problema así que no puedo hacer nada. Me encanta la viagra. ¿Qué más pone? El primer día que grabamos a Paul se fue de compras con Sharon su mejor amiga y la única persona que sabe lo grave que es su adicción. Oye, ¿de verdad te has hecho una paja antes en casa de mi madre? Dos. ¿Y dónde? ¿En el baño? Oh, Dios. Mi madre se va a pillar un cabreo. Ya han pasado tres horas desde la última vez que Paul se ha masturbado y es evidente que le está empezando a cambiar el humor. Estoy muy preocupada porque creo que mucha gente piensa que tiene un problema de actitud. ¿Te encuentras bien? ¿Estás seguro? Sí, bueno, no. Evidentemente. La gente interpreta que es agresivo y arrogante. Voy a tener que ir a un baño a aliviarme dentro de nada. Algunas veces se pone irascible y normalmente le pasa porque necesita hacerse una paja. La verdad es que me preocupo mucho cuando te pones así. ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien. ¿Quieres ir al baño? No, primero me tendré que tomar algo, ¿no? ¿Hay lavavos? Hasta luego. La verdad es que en esta situación no sé cómo actuar porque le contesta mal a la gente y eso porque se pone muy, muy nervioso y se siente frustrado. Quiere mandarme a la mierda y yo vengo a preguntarle ¿estás bien? No sirve de nada pero es que a veces cuando se pone así no sé cómo tratarlo. Ya me encuentro mejor, mucho mejor. A veces quería entrar así que tuve que dejarles entrar y volver unos cinco minutos más tarde para terminar pero ¿qué le vas a hacer si solo hay un baño, no? Él sabrá lo que hace, ¿no? Bueno, si lo hiciera en medio del bar le diría algo pero bueno, Russell es así. Puede que sus amigos lo vean como una rareza inofensiva pero se trata de un mecanismo de afrontamiento al que Russell ha recurrido desde que descubrió la masturbación a la edad de ocho años. Me tranquiliza, me relaja. A veces me siento desesperado, muy nervioso y al hacerlo siento como si me hubieran querido. Sin embargo, últimamente esta adicción ha empezado a pasarle factura a Russell. Me entró de repente un dolor terrible. No fue gradual sino que me dio como un calambre debajo de las pelotas más o menos. Creo que al hacer esto tanto me he hecho daño en la próstata porque ha tenido que trabajar muchísimo para producir semen para las eyaculaciones. Da miedo. Russell ya ha probado muchos tratamientos en el Reino Unido incluida la psicoterapia en un intento por superar su adicción. Guantes antimasturbación. Sí, son guantes de boxeo pero ¿sabes qué? A mí no me descendrían. Ahora quiere probar varios tratamientos los más radicales del mundo y para ello se va a Estados Unidos. Tengo la sensación de que he llegado a un punto en el que soy capaz de hacer este viaje porque estoy receptivo. Es el momento perfecto así que...